Bienvenidos padres al entrenamiento de Backpack para padres con Greenville County Schools. Se estará preguntando qué es el Parent Backpack. Es una aplicación en línea creada por el equipo de desarrollo de Greenville County. Reemplaza el Power School Parent Portal. Es un lugar central para ver las calificaciones de su hijo o hija, asistencia e incidentes disciplinarios cuando está conectado al Parent Backpack. Funciona en cualquier dispositivo. Hay tres maneras de inscribirse en el Parent Backpack. gcsbackpack.com parents.gcsbackpack.com www.greenville.k12.scus Si usted fuera a entrar a esta dirección gcsbackpack.com está conectándose a la Backpack del estudiante. Normalmente vamos a ver una mochila verde. Si usted estuviera conectándose a la dirección parents.gcsbackpack.com está conectándose a la página de Backpack para padres. Normalmente es una mochila azul. Otra manera que puede entrar es www.greenville.k12.sc.us Esta es la página web del distrito escolar. En esta página haga clic en Students and Parents. Pronto haga clic en Backpack para padres a su izquierda. Cuando usted va a la página del estudiante, usted va a ver la mochila verde. A la derecha seleccione I am a parent. Si usted va directamente a la página de Backpack para padres, verá el logo que dice Parent Backpack está disponible para todas las escuelas. Si ya tiene una cuenta, inicie la sección. Si no tiene una cuenta, primero vamos a crear una y vamos a hacer clic donde dice Soy padre. Si no tiene un correo electrónico, necesita completar todas esas áreas, escriba su dirección de correo electrónico en la barra siguiente. Próximo, usted debe crear una contraseña, la cual va a escribir en esta barra. La contraseña necesita tener 10 caracteres. Use letras, por lo menos un número y un símbolo. Por favor recuerde esta contraseña, la cual necesitará cada vez que se conecte. Escriba su nombre, haga clic en la casilla para confirmar, hacer clic en Create my parent account. Revise su correo electrónico para verificar la cuenta nueva. Usted verá el símbolo de la mochila azul, lo que indica que es la Backpack del padre. Haga clic en el botón para activar su cuenta. Después de verificar su correo electrónico, inicie sesión en Parent Sign In. Escriba su correo electrónico, seguido por su contraseña. Después de completar su contraseña, haga clic en la barra azul para conectarse. En esta página, usted va a agregar a su estudiante. Va a hacer clic en el círculo rojo. Add a current Greenville County student. Complete la información de su hijo. Usted va a completar donde dice primer nombre, apellido, fecha de cumpleaños, número de identificación del estudiante. Para encontrar el School ID number de su hijo, busque en su boleta de calificaciones o informe de progreso. El School ID de su hijo está en el lado derecho y tiene la etiqueta Student ID. Usted continuará completando la información tal como. Tu relación con el estudiante. Si es la madre o el padre. Tiene la custodia de este estudiante, sí o no. Tiene la autoridad legal para tomar decisiones educativas para este estudiante, sí o no. Hacer clic, submit request to add a student. Usted tiene que completar cada una de estas preguntas en la parte inferior. Haga clic en la barra azul para agregar a su estudiante. Próximo, comuníquese con la escuela de su hijo para verificar su relación con el estudiante. Si necesita agregar otro estudiante, haga clic en add a current student. Si tiene hijos en más de una escuela, deberá comunicarse con cada escuela para verificar su relación con cada estudiante. Esto concluye el entrenamiento de Backpack para padres. Muchas gracias. 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 Gracias.